Realmente es un gusto. En primer lugar, el proceso que usted ha tenido como político en muchos años. Ha dejado el bolsito, ¿se acuerdan? Para convertirse en un verdadero compañero de todos. La política es eso. La política, más allá de los colores políticos, es la amistad. El darse cuenta de que unidos es lo mejor para un departamento y para un país. El Frente Amplio compró este edificio y usted hace una obra espectacular, apoyado por todos nosotros, apoyado por todos los funcionarios y por el mismo pueblo de Florida que pasaba y decía que linda va a quedar la Junta. Cuando recorríamos las juntas departamentales de otros lugares, nos decían, che, la Junta de Florida es fea. Hoy podemos decir que va a ser una de las más lindas. Sin lugar a dudas. Gracias. Gracias.